Hola mis amigos, bienvenidos a un video más en el canal de Marcelin. No se olviden de suscribirse, activar la campanita para que YouTube envíe todas las motivaciones de cada vez que subo. Y si te gustó el video dale un me gusta. En esta ocasión les voy a enseñar como se germina o como yo lo germino, tomates. Tomates, la semilla, como se saca, como se siembra. Y como se ha plantado en el huerto. En esta ocasión el tomate es este tomate. Como lo ven el tomate para mi es nuevo. Porque es así. Puede ser este tomate, el tomate ya prefieran ustedes en el mercado comprarlo. Yo he comprado este tomate. Es rico. Se lo parte, se lo saca con una cucharita. La semilla se la lava. Se la puede sacar con el colador. Lavarla bien, pero es así. De ahí ponerla a secar. Ponerla a secar de esta manera. Que yo ya tengo ya... Ya sacada, ya lavada. Y aquí puede ponerla al sol. Al sol a secarla. Para poderla sembrar. Aquí ya están secas las semillitas. Ya están todas secas. Y de aquí vamos allá a sembrarlas. A sembrarlas. Paradillas que crezcan, se transparentan a la tierra o macetero, como ustedes prefieran, como ustedes tengan la comunidad. Ya. En este pasillo yo lo voy a sembrar aquí. Para demostrarle una demostración. Esto es de... Puede ser de... Este reciclado es de un chocolate. Yo lo reciclo. Porque me parece bonito para poder sembrar. Así que vamos a sembrar. Vamos a ponerle una... Una en cada uno. Ahí. De ahí... Le tapamos. Eso es todo. Y acá le ponemos otra. De ahí esperemos... Se regala un poquito. Para que vaya... Después a comenzar a germinar. Eso es todo. De lo que ya trasplantamos. Ahora le voy a indicar. Como ya la tengo ya grandecita. De esta manera. Aquí esta ya salió. Ya va por la segunda hojita. Si no se fijan. Ya va por la segunda hojita. Ya. Ya está mostrando el puntito. Recuerden. No dales mucho el sol. Cuando están así. Dale solo. Lo que es resplandor. Porque el sol. Mucho sol. La podría quemar. Y mucha agua. La podría caer hongos. Ni mucho sol. Ni mucha agua. Y aquí ya tengo grandecita. Al tomate. Y ahí. Podemos. De esta manera regalas. No regalas de arriba. Porque estaríamos expuestos. A que le caiga. Hongos. En esta temporada. Que casi no hace sol. Podría caerle hongos. Y no queremos. Que se llene de hongos. Hasta que esté más joven. La pueda plantar. Ahora le voy a indicar. Como la tengo. Transplantada en el huerto. De tal manera. Que yo ya la había. Transplantada en el huerto. Para poder. Que comience. Después a florecer. Bueno mis amigos. Aquí les enseño. El tomate. Ya. Lo que yo tengo. Transplantado. Como ven. Ya está joven. Esperemos. Que siga creciendo. Y como si ven. Ya están así. Están preciosas. Aquí tengo. Cuatro mates de tomate. Están preciosas. Esperando. Que ya florezcan. Como les muestro. Aquí tengo. Otras tomateras. Aquí tengo. Ya me ofrecen. Me ofrecen. Están señoritas. Tengo cuatro plantas. Aquí. Como ven. No les voy a decir. Que no cae hongos. Se cayeron hongos. A las demás. Por. Motivo de que. La temporada está así. Pues no les digo. Hay que cuidarlas. Desde cuando están. En semillas. Vayan creciendo. Para que. Evita. Les caigan hongos. Mis amigos. Este es todo el video. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse. Activa la campanita. Y dale un me gusta. Y hasta un próximo video. Gracias.